Recuerdo que había una imagen donde dos niñitos van caminando en un puente y el puente pues está un poquito destrozado en algunas partes y los niños van caminando por el puente y abajo hay un río que se ve que lleva mucho de gran caudal y los niños van avanzando, se ve en la imagen la inocencia de los pequeños y bueno, en la imagen también aparece un ser angélico pues con esa iluminación de la cabeza, resplandor con unas alas grandes y con una vestidura blanca y un manto color azulito y bueno, se veía claramente que el ángel iba a... ¡Gracias! ¡Gracias!